Muy buenos días en América, buenas tardes en Europa, bienvenidos a nuestro análisis para este mes de marzo de 2020. Mi nombre es Juan Alberto Maldonado, soy el director y fundador de Club de Capitales y es un placer compartir con ustedes este análisis del mercado. Estamos en una época donde todos estamos asustados por lo que está sucediendo, noticias negativas por todas partes y quiero que este análisis lo utilicen para desconectarse por un plazo aproximadamente de 30 o 40 minutos de todas esas malas noticias, de toda esa angustia. Vamos a soltar eso, vamos a dejar de pensar en todo lo que está pasando y vamos a disfrutar el análisis de los gráficos. Vamos a concentrarnos en esos movimientos que están sucediendo y lo veremos desde un punto de vista del análisis técnico. Así que los invito a sumergirnos en los gráficos a ver lo que está sucediendo y a prepararnos para los rebotes y oportunidades que pronto van a comenzar en los mercados. Porque así son los ciclos del mercado, hay ciclos de abundancia, hay ciclos de prosperidad, hay ciclos donde las bolsas suben y suben, hay otros ciclos de pánico y eso se repite y se repite y lo hemos visto decenas de veces en los mercados financieros. Por ejemplo, la crisis de 1929, donde la bolsa se cae, ¿se acabó el mundo? No, no se acabó el mundo. Después en la crisis del 2008, la crisis inmobiliaria en Estados Unidos, ¿las bolsas caen? ¿se acaba el mundo? No, no se acaba el mundo. Entonces esto es simplemente una situación más que sucede en los mercados y tenemos que estar listos para poder invertir, para poder posicionarnos y ganar bastante. Comencemos con el euro. El euro es un par que en este momento está siendo una figura expansiva. Voy a ocultar por un momento parte de las ondas, para que analicemos, este es el gráfico semanal, para que analicemos juntos un poco lo que está sucediendo. Entonces, miren esta figura tan interesante del análisis técnico, que no es muy frecuente. El precio comienza a subir por aquí, como un alto más alto, y vuelve y lo hace por acá. Y en la parte baja, volvemos a ver la misma figura. Este patrón se conoce como el megáfono o campana, en español. Y es un patrón que es un dolor de cabeza, porque miren cómo pasa la resistencia, pasa la resistencia, pasa el soporte, pasa el soporte. Es decir, se expande a ambos lados. En un mercado normal, lo que vemos son dos movimientos. Cuando el mercado está, por ejemplo, en tendencia, bien sea alcista o bien sea bajista. Y cuando el mercado se encuentra lateral, donde rebota de una forma lateral dentro de un canal. Pero, en este caso, estamos en una expansión. Y noten que no es algo que ha sucedido muy a menudo. En realidad, es algo circunstancial y es algo que es bastante extraño, desde el punto de vista del análisis técnico. Pero sucede. Y es algo que debemos ver como positivo, porque estamos viviéndolo. Y es algo que en un futuro, pues vamos a decir, oh, yo estuve en vivo en esa campana. Y probablemente no volvamos a ver algo como esto en muchos años. Pueden pasar de pronto 5, 10 años antes de ver en un gráfico semanal una figura como esta. Entonces, aprovechenlo, porque están viendo historia frente a sus ojos. Ahora, quiero que hablemos de esta estructura, pero desde un punto de vista diferente. Y es desde el punto de vista de las ondas de Elliot. Las ondas de Elliot, si bien no son una fórmula mágica que nos van a convertir en millonarios, porque no existe nada hasta el momento en el análisis técnico que sea una fórmula mágica en donde todos nos volvamos millonarios en el mundo por hacer trading. Pero las ondas de Elliot nos dan un contexto del mercado, nos muestran la estructura del mercado, nos dicen dónde estamos en este momento frente al ciclo y qué esperamos hacia el futuro. Entonces, en este orden de ideas, para el objetivo de este análisis, no es que esté diseñado para expertos en la teoría de ondas de Elliot. Cualquier persona puede aprovechar lo que les voy a mostrar el día de hoy. Y además, ustedes podrán sacar sus propias conclusiones con base a mi análisis. Aquí vamos. Una de las figuras que se presenta en la teoría de las ondas de Elliot es una estructura llamada el flat irregular. Viene siendo de esta forma. Este flat irregular, una de sus características, es que la segunda fase termina más allá de la primera fase. Pero lo más curioso de todo esto que está sucediendo, es que esa fase intermedia, ese ciclo intermedio, vuelve a repetir el patrón del flat irregular. Es algo muy, muy interesante. Esto es buenísimo para todos los analistas técnicos. Porque, de nuevo, no es algo que sucede todos los días. Ni siquiera en la crisis del 2008 lo veíamos. Pero entonces, gracias al poder de las ondas de Elliot, podemos saber que el euro presentará un rebote. Y podemos verlo, hacia mitad, hacia finales del año, alrededor del 1.18 al 1.20. Más o menos, esa es mi zona objetivo. Pero bueno, el análisis pinta muy bien. Y ahora viene la pregunta principal que todos debemos hacernos. Y es, ¿cuándo, cómo y dónde? ¿Dónde puede empezar el euro a rebotar? Porque, ¿qué tal que el precio siga? Y se vaya al 0.5. Claro, puede suceder. Entonces, ¿cómo sabemos ese cuándo, cómo y dónde? Por supuesto, con un alto nivel de probabilidad. Nunca va a ser el 100%, pero sí con un alto nivel de probabilidad. Ya vamos a bajar a marcos de tiempo más pequeños para planearlo. Pero, miren la utilidad de las ondas de Elliot. Las ondas de Elliot no nos están diciendo qué hacer. Eso sería incorrecto. Quienes aplican de la forma incorrecta las ondas de Elliot, pues lo que hacen es que dicen, ah, esta es una onda X y el análisis de Elliot nos está diciendo que el precio va a subir, entonces yo voy a ir comprando. Eso es incorrecto. Esa es la forma incorrecta de utilizar la teoría de las ondas de Elliot. Porque por el hecho de que nosotros agreguemos ondas y le ponemos un nombre a cada uno de los ciclos, no quiere decir que el precio vaya a ser lo que yo estoy diciendo. Por eso es tan importante el aspecto de la validación. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, pasemos. Ya que sabemos que nuestra misión básicamente es buscar el final de este ciclo, pues ya tenemos un plan. Y podemos ir al marco de tiempo más pequeño. Comencemos a bajar. Vamos al diario. La caída está fuerte en el diario. Yo no compraría esto en este momento. Tenemos velas rojas fuertes. Necesitamos seguir bajando. Vamos al de cuatro horas. Listo. Ahora, aquí en el de cuatro horas es donde comienza la magia del análisis técnico. ¿Por qué? Porque uno de los puntos clave que debemos agregar en nuestro gráfico va a ser el soporte que está aquí. A ver, le cambiamos de color y agregamos este soporte. Voy a hacerlo con un color rojo para hacer así bien llamativo y escandaloso el análisis. Eso. Porque ese nivel es muy importante. Miren lo que está sucediendo en ese nivel. Está rebotando. ¿Por qué está rebotando? Porque los cortos, los que vendieron, están tomando profits. Si es algo básico. Si por X o Y motivo usted vendió en esta zona. Yo no lo hice. Pero supongamos que usted lo hizo como muchos lo hicieron. Y el precio llega hasta ese soporte. Pues es un punto fácil de tomar profits. Y ya. Esa es la información que nos está dando el mercado en este momento. Pero el problema es que algunos traders toman esta información de pronto con mucho fanatismo. Y dicen, oh, tenemos una larga sombra. Eso quiere decir que debemos comprar. Y pues lo más triste es que lo más probable es que el precio siga bajando y alcance un nuevo bajo. Y ahí estamos viendo otra forma que las ondas de Elliot nos están ayudando para entender esto. Pasemos al de una hora. Miren que este análisis es algo que yo creo que todos deberían hacer. Todos los analistas deberían tener. Es como los gráficos de velas y las formaciones de velas. Todos deben saber esto. Todos deben saber leer el momentum del mercado gracias a las velas. Lo mismo es Elliot. Bueno, entonces miremos esta configuración. Las ondas de Elliot nos dicen que en el euro necesitamos hacer este 1, 2, 3, 4 y 5. Cuando el precio complete esta quinta onda que está pendiente. Si comienza a devolverse, desde allí podemos comenzar a comprar de forma agresiva. O podemos esperar a la ruptura de este 1, 0, 7, este nivel de resistencia que será en ese momento. 1, 0, 7, 82. Y ahí podrá existir una segunda entrada. Entonces cuando se devuelve el precio por la vieja onda 3, entrada 1. Cuando llegue al 1, 0, 7, 82, entrada 2. O cuando el precio haga esto y falla en crear un nuevo bajo y se devuelva por encima de ese high, cualquiera que sea. Puede ser la otra forma de entrar. Hay quienes van agregando. Entonces dicen yo compro aquí parte de mi trade. Yo compro aquí otra parte. Y aquí compro una tercera parte. Eso ya depende de la estrategia de cada persona. Pero esta sería la configuración de reverso. Ahora, ¿qué pasa si hoy, si mañana, el euro se derrumba? ¿Vamos a comprar? No. ¿Si ven la validación? Por eso, por ese motivo, es que quien utiliza las ondas de Elliot para comprar va a perder. ¿Por qué? Porque el precio puede fácilmente hacer esto. Pero si hace esto, si hace esta configuración, es donde compramos. Es donde validamos. Si no la hace, no lo hacemos. Y esa es la diferencia entre utilizar el análisis validado con confirmación y un análisis directo para hacer trade que es incorrecto. El trader que lo utiliza de la forma incorrecta, su conclusión va a ser simple y completamente lógica y entendible. Las ondas de Elliot no sirven y generalmente a ese trader no le sirve nada. No le sirve ninguna técnica, no le sirve nada. Porque no logra entender esto de la validación. Si, ténganlo en cuenta. Y si utilizan cualquier estrategia, aprendan a validar. Cualquiera. Bien, entonces, ya tenemos un plan para el euro. Y algunos dirán, bueno, pero entonces las ondas de Elliot pueden ser útiles si seguimos bajando. ¡Claro! ¡Vamos! Vamos a 15 minutos. Miren, en 15 minutos estamos aquí buscando nuestra onda 4. Vamos a 5. Incluso podemos hacerlo aquí. Aquí podemos ver nuestro último impulso con una onda 1 extendida. 1, 2, 3, 4, 5. Está la onda 4 por aquí. Entonces está en esa zona el precio en este momento luchando esa zona de soporte. Entonces, si uno está haciendo scalping el día de hoy, ¿qué hace? Pues muy fácil. Vende si el precio sale de la consolidación. Entonces uno puede agregar un buffer. Si uno está haciendo scalping, entonces por ejemplo dice el 1, 07, 81. Entonces yo me voy en corto en el 1, 07, 78, 77, 75. Se agrega una pequeña distancia y apunto al 1, 07, 26. Ahí voy corto. Opción B, ya que estamos detallando la onda 4. ¿Qué tal que la onda 4 nos quiera hacer esto? Entonces si hace ese movimiento definido de 3 ondas, entonces lo que hacemos es vender cuando regrese a esta que sería su onda A. A, B, C, y ahí entraríamos. Miren que con las ondas de Elliot podemos tener planes de una forma o de otra forma. Pero nos protege porque en este momento no podríamos tomar el trade. Necesitaríamos ver primero la intención bajista de la ruptura de esa consolidación para saber si es una reversa o es una continuación. Y dejamos en ese momento abierta la puerta a ambas opciones. Es una maravilla agregar las ondas de Elliot a su trading. De verdad que es una maravilla. Es algo fantástico que sin duda todo analista técnico debe hacer. Pasemos a otro instrumento. Quiero compartirles el dólar yen que precisamente hoy hice una actualización bien interesante. En el dólar yen, miren esto. Es una velita que nos deja en el semanal, la semana pasada, una sombra al 101.09. Y esa velita, el alto, es el 108.50. Estamos hablando aproximadamente de unos 700 pips en una sola vela. ¡Oh! ¡Qué volatilidad la del dólar yen! Vamos a medir la volatilidad con el Average True Ranch. Miren cómo la volatilidad está subiendo. Entonces en este momento nos está diciendo que en promedio durante las últimas 14 semanas el dólar yen ha tenido un movimiento de 200 pips. Pero eso ha sido gracias a esta super vela. Bueno entonces, volviendo al tema de la dirección del mercado. El dólar yen está sucediendo algo muy extraño desde el punto de vista fundamental. Porque noten que el S&P, las bolsas del mundo, están a la baja. Ya están frenando. Ahorita les muestro algunas ideas que tengo en bolsa. Pero ya están frenando. Pero aún así, el dólar yen ha estado subiendo mientras las bolsas caen. Eso no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque en épocas de riesgo estamos acostumbrados a ver el dólar yen bajista. ¿Por qué? Porque Japón se considera como un territorio seguro de inversiones. Y cuando el mundo está en problemas, los inversionistas van a Japón. Y cuando van a Japón, el yen, el dólar yen, pues va a caer. Porque hay mucho flujo de capital. Ahora, veamos qué pasó en la última crisis similar a la que estamos viviendo en la época, en la crisis del 2008. ¿Cuándo empezó la crisis del 2008? Fue aproximadamente en octubre. Miren esto. Si bien el dólar yen ya estaba en su periodo de risk on, de aversión al riesgo, y vemos esto. Y vemos que sigue. Y después, el año siguiente rebota. Y sigue, durante toda la crisis. Hasta que Estados Unidos logra estabilizar la economía. Gracias a disminuir la tasa de interés, a comenzar el programa de recompras de activos, una política monetaria flexible. Todo esto le tomó años a Estados Unidos recuperar el control del barco. Pero miren, miren lo que sucedió. El dólar yen siguió a la baja. Pero, ¿qué está pasando hoy? Lo opuesto. El dólar yen está subiendo. Es un misterio, ¿no? Y entonces, si están comprando tantos dólares, esto lo que quiere decir es que está sucediendo al revés. Que los inversionistas japoneses, o no necesariamente japoneses, las personas que estaban en Japón, están saliendo a Estados Unidos. Y tenemos un dólar altísimo. Entonces, ¿qué está pasando con esos dólares? ¿Los estarán guardando en sus apartamentos en Manhattan? ¿O los estarán dejando en sus cuentas de checking, de corriente o de ahorros, de savings? ¿Qué? Porque en la bolsa no se está viendo esa cantidad de flujo de capital. ¿Para dónde se está yendo este capital? Bueno, ahí vamos dejando preguntas abiertas que solo el tiempo no lo explicará mejor. Entonces, en el marco de tiempo diario, con estos reversas tipo V, por eso se dice que el mercado está en una montaña rusa, ¿no? Porque así son los giros de montaña rusa. Cuando estamos en la montaña rusa, salgo así, y así, ¿no? Entonces, aquí vamos felices en el carrito de la montaña rusa, y este comienza a subir, y comienza a subir, y hace la caída. Eso es lo que está haciendo. Usualmente los mercados se comportan de una manera diferente. Por ejemplo, en una caída, miren por acá. Se mueve, retrocede, se mueve, retrocede, se mueve, retrocede, se mueve, retrocede. Las reversas no son así agresivas, como estas. Bueno, entonces la idea en USDJPY es llegar al 112. 112. Va a seguir subiendo. La tendencia alcista es clara. 112. Y allí vamos a buscar ventas. Entonces, comprarlo en este momento, siento que estamos muy tarde. Muy tarde. Y la señal de la reversa, pues no fue muy clara. Quiero compartir con ustedes el Dólar Cat. El Dólar Cat, este sí está funcionando como debe ser desde la lógica fundamental. Porque tenemos el petróleo, que en un momento lo vamos a ver completamente bajista. El oil se derrumba. Tenemos el oil bajista. ¿Y qué pasa con las economías que dependen del petróleo? Pues, su moneda va a perder valor. Y al desvalorizar esa moneda, al devaluar la moneda, pues, la cotización frente al dólar americano va a subir. Aquí lo que estamos diciendo es que necesitamos, en este momento, 1.4425 dólares canadienses para poder comprar un dólar americano. ¿Por qué sube el precio? Porque están entrando menos dólares a la economía de Canadá. ¿Por qué están entrando menos dólares a la economía de Canadá? Porque hace unas semanas ellos recibían 60 dólares por barril de petróleo. 60 dólares. Y hoy están recibiendo 20 dólares. Entonces, al recibir 40 dólares menos, que sería la diferencia, por barril de petróleo, pues, naturalmente, el precio de la cotización tiene que subir. Esto sí es finanzas básicas de oferta y demanda. Entonces, este dólar cat va bien. Este sí tiene sentido que suba. El que no tiene sentido es el dólar yen. Es muy extraño. Bueno, pero miren que ya está comenzando a encontrar profits. Este es un spinning top, el que estamos viendo en pantalla. Y esa velita, si cierra así el día de hoy, este es el gráfico diario. ¿Cuál es el significado de un spinning top? ¿Es una señal de reversa? ¿Es una señal de cansancio? ¿Qué es? Es simplemente una señal que los inversionistas más grandes tomaron sus profits. Quienes por X o Y motivo compraron el dólar cat, están tomando sus profits. Y el precio tiende a continuar. Por tal motivo, ¿qué tal si nos aventuramos a bajar al marco de tiempo más pequeño y seguimos la tendencia? ¿Listos? Vamos al de una hora. Aquí tenemos una onda 4 de tres ondas. A, B y C. Aparece un patrón de vela japonesa que se llama el piercing pattern. El piercing pattern es similar al bullish engulfing, a la envolvente alcista, pero se diferencia de la envolvente alcista porque no envuelve la vela anterior, pero sí cierra por encima del 50% de la velita roja. Por lo tanto, si pasamos al siguiente marco de tiempo, que sería el de 15 minutos, pues estamos teniendo, gracias al conteo de ondas de Elliot, contamos lo que está sucediendo. Podemos ver lo que está sucediendo. Y miren esto. Entonces tenemos tres ondas. Tan, tan y tan. Sí, es completamente objetivo. El precio se comienza a devolver y si estamos haciendo day trading, aquí tenemos de nuevo nuestra piercing, la velita piercing. También esperamos otra que sobrepase el alto, sería esa, y en esa zona es donde se puede comenzar a comprar. Con un objetivo en el alto anterior y en épocas de alto riesgo, ¿qué se hace? Si yo opero normalmente con 2% de mi riesgo por cada trade, en épocas de alto riesgo y de alta volatilidad, debo ir al 0.5%. Sí, un cuarto del riesgo. Porque cuando, tras de que el mercado Forex, el mercado de acciones, el mercado de criptomonedas, el mercado de futuros, son considerados mercados de altísimo riesgo, entonces, en épocas de alto riesgo, eso se multiplica de forma exponencial, se vuelve más difícil. ¿Y cuál es una forma de mitigar esto? Con menor inversión. Y también podemos medir la volatilidad, podemos hacer una medición de volatilidad aquí en 15 minutos, y podemos mirar cuál ha sido el comportamiento de las últimas 14 velas de 15 minutos, y así nos damos una idea. Ha sido de 47 puntos, ha sido 47 pips, bien volátil el mercado, bien volátil. Entonces, en ese orden de ideas, sabemos que si bien este tipo de entradas, por ejemplo, si entramos en el 1.45 y apuntamos al 1.46.66, son 160 pips de profit, 160 pips de profit, y que es algo increíble para un day trade. Hace unas semanas, un par como este nos podía dar 10 pips en una onda 5, 15 pips, estamos hablando de 160 pips. Pero, el riesgo en pips es más grande. Aquí el riesgo nos está diciendo que es de 47 pips. Entonces, si por ejemplo, nosotros entramos al precio actual y dejamos nuestro stop por debajo de la onda 4, estamos hablando de un stop de casi 80 pips. Casi 80 pips de riesgo. Es decir, sería una operación 2 a 1. O, podemos apretarlo un poco. Si podemos apretarlo, por ejemplo, si vamos con el ATR de 47 pips, estaríamos hablando más o menos en el 4450. Si son ese tipo de decisiones las que debemos tomar en este momento. Pero entonces, ¿qué hacemos? Disminuimos el stop en pips y, además, disminuimos el riesgo. Si operamos con 2, vamos con 0.5%. ¿Por qué? Porque una cosa compensa a la otra. Siempre debemos hacer un trading estable. Estable. Es decir, que nuestras ganancias, nuestras pérdidas, sean estables durante el tiempo. Y minimizar las pérdidas al máximo. Espero que estos consejos les sirvan bastante para su trading. Ahora, pasemos a otro instrumento. El otro instrumento que quería compartirles es el Bitcoin. Demos un vistazo al Bitcoin. En el Bitcoin, logramos predecir la caída de una forma increíble. Es con un patrón llamado Corona. Ese patrón Corona es de la siguiente forma. Parecido al hombro, cabeza a hombro, pero no lo es. Y una de las particularidades del Corona es que su lado derecho del patrón tiende a terminar donde su lado izquierdo lo hace. Entonces, ese día, yo les comenté a mis clientes, bueno, el Bitcoin está subiendo, pero ojo porque tenemos el punto patrón Corona. Y eso, si nos valida, si nos rompe esta zona, podemos estar en una validación bajista. ¡Oh! ¡Qué bien funcionó! Esto fue de libro. Entonces, estos son los ejercicios que nosotros hacemos todos los días en nuestras membresías. Cuando usted es nuestro cliente, recibe todo este análisis todos los días. Hagámoslo ahora en vivo. Entonces, porque para mí es importante. Lo que ustedes reciben todos los días de mi parte en las membresías es este análisis en vivo. Siempre he pensado que un mentor debe guiarlos con los trades y con el análisis en los mercados en vivo. No sé si estén de acuerdo o no sé si hay personas que prefieran solamente aprender en ejemplos del pasado. Pero para mí es importantísimo entrenar a mis clientes en los mercados en vivo. Miren, entonces aquí estamos en esta configuración de Onda 4. Hay una intención de compra en el Bitcoin. Pero usualmente, luego de esos movimientos tan fuertes, cuando consolida el precio, se convierten en continuaciones. La idea en el Bitcoin es ver un movimiento más a la baja, por lo menos. Y ya iremos mirando qué pasa después. Listo, pero por lo menos el objetivo en el 3.900, en los 4.000. Quiero ver cómo se comporta el Bitcoin cuando alcance ese bajo. ¿Qué más les iba a mostrar? El S&P, por supuesto. En el S&P, vamos a hacer un ejercicio. Creo que les tengo buenas noticias en este mercado. Cuando todo esto comenzó... Cuando todo esto comenzó, yo no logré detectar el techo del mercado. Pero, si apenas comenzó la caída, inmediatamente detectamos la dirección y comenzamos a proyectar los cortos. Sí, fue una reacción relativamente rápida. Porque el mercado venía subiendo, porque veníamos en las mismas desde hace años subiendo y subiendo, y no había ninguna señal interesante. Pero, hablando un poco del presente y del futuro, después de hacer el análisis, llegué a la conclusión que podíamos incluso llegar a los 1.600 dólares. 1.600 puntos, perdón. Por... en el S&P. Pero con la acción del precio de estos días, les tengo noticias. Y es que los market makers están entrando al mercado. Y eso es un alivio. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a... tenemos poco tiempo aquí, pero vamos a hacerlo rápido. La diferencia es que cuando... Supongamos que el precio está subiendo. Y de repente, ¡boom! Pánico y se cae. Pero llega un punto, donde es el famoso... la famosa cuña, si la conocen, que comienza el mercado a ser como esto. Esos swings alcistas son los market makers, son los otros, comprando. Son los proveedores de liquidez, comprando. Ellos no utilizan stops. Ellos no hacen el trading como lo hacemos nosotros. Por eso les decimos los otros. Pero... Pero... Esto puede hacer 5 o 10, lo que sea de esta forma, y llega un momento donde ellos se llenan de inventario, llega cualquier buena noticia, y el precio se sube. Y en el S&P ya está terminando esa fase de pánico. Miren esto. Actuaron los otros. Actúa el público. ¿Qué hacen los otros? Compran. A ellos no les importa que el precio siga bajando, antes mejor. Baja. Compran. Baja. Compran. Y este wedge que está comenzando a suceder, puede seguir por un par más de puntos, incluso podemos llegar a los 2,000. Pero atentos, porque cuando se marque la reversa, vamos para los 3,400, pero rápido. La FED no está ahorrando esfuerzos. La FED se fue con todo en una semana. Lo que hizo en la crisis del 2008 como en 10 meses, lo hizo en una semana para esta crisis. Y eso tiene que llevar la liquidez al mercado. Ya solo hace falta una buena noticia para esta crisis. Y listo, y salimos de eso, y el mundo vuelve a surgir, y otra vez esas bolsas arriba. Así es la historia. Y en las épocas de pánico, todos estamos asustados, todos estamos preocupados, pero eso no va a perdurar. Así que no se preocupen, no es el fin del mundo. Demos un vistazo al petróleo. En el petróleo está sucediendo una batalla en la oferta, porque la demanda, pues en este momento creo que nadie quiere viajar. No sé si alguien está planeando un viaje a China en este momento, o un viaje para conocer todos los museos de Europa. Creo que no. Todo el mundo está muy precavido y está tomando todas las medidas, y eso está muy bien, porque es una de las formas en las que vamos a salir de este problema. Pero el petróleo, pues es el combustible de los aviones, el combustible de nuestros automóviles, y de una cantidad de maquinaria. Y todo eso se frenó. Por eso el precio cae. Pero esa es la demanda. ¿Qué está pasando con la oferta? Hay una batalla de película entre Arabia Saudita y Rusia. Arabia Saudita dice, ah, el precio del petróleo está bajando. A mí no me importa irme a pérdidas por unos meses. Entonces, voy a extraer más petróleo. ¿Para qué? Para perjudicar a Rusia. Porque el precio cae, y pues esto perjudica mucho a los países dependientes de petróleo. Y Rusia, ¿saben qué hace? Responde. Y dice, ¿ah, sí? Pues bueno, entonces nos vamos a la guerra del petróleo. Yo voy a sacar más petróleo también. Y lo voy a poner en el mercado. Entonces tenemos un problema de oferta y un problema de demanda. Por eso la caída ha sido tan fuerte. Probablemente tendremos algún rebote, pero no creo que todavía suceda. Entonces, ojo con el oil. Podemos ver un oil más abajo, a no ser que llegue a un acuerdo estos países, esas potencias petroleras, lleguen a un acuerdo y digan, vamos a cerrar la llave. Vamos a dejar de bombear tanto petróleo al mercado para que se estabilice. Si eso llega a suceder, entonces lo podemos ver un poco en calma. No creo que alcista, porque la demanda está muy baja. Muy, muy baja. Pero, pues como todo en los mercados son ciclos. Y probablemente cuando esto se supere, pues comenzará otra vez un movimiento al alza. Mientras tanto, mantenemos la perspectiva bajista. Muy bien, traders, ha sido un placer compartir con ustedes el día de hoy este análisis de los mercados para que sigan haciendo sus trades, para que aprovechen este tiempo para aprender. Si sienten que no es un buen momento para hacer scalping por la volatilidad o para hacer day trading, si quieren tener un poco de precaución, entonces aprovechen para estudiar. En estos días, más que nunca, estamos en Club de Capitales ofreciéndoles artículos diarios. Estamos publicando alrededor de dos artículos diarios educativos por esta semana para que aprovechen y lean esta cantidad de información. Los encuentran aquí en clubdecapitales.com completamente gratis. Lean los artículos educativos para que mejoren su trading. Y los invito a descubrir nuestras membresías y nuestros cursos. Estamos aquí para ayudarles de forma virtual en todos nuestros cursos y membresías para que reciban nuestros análisis, para que aprendan con nosotros a hacer trading, para que aprendan las ondas de Elliot y para que sigan aprovechando este mundo de los mercados financieros que es fascinante. Tanto en épocas regulares como en épocas de riesgo hay miles de oportunidades. Que tengan un excelente mes de marzo, estén seguros y nos veremos en un próximo análisis. Que estén muy bien y hasta la próxima.